Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier odio Te presumo Porque eres para mi una una reina Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa que eres mía Te presumo Porque la verdad parece su loquita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento Poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo Te presumo Porque eres para mi toda una reina Me fascina Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermos contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Qué triste Fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovecha Tú te aprovechas de mi Tú te aprovechas de mi Y yo te amo Vamos a decirlo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Mi amor No te voy 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 Aldo bienvenido hombre Qué gusto saludarlo Muchas gracias Para mí es un placer estar aquí en sus oficinas Ya está listo para los preparativos de la boda Estoy Este Cuestísimo Qué bueno Me da mucho gusto Pero en esta ocasión No le traigo tan buenas noticias ¿Por qué? Explíqueme por favor La muchacha que era novia de Giovanni Claro Tipa muy problemática Me acuerdo perfectamente Viene Acabar con usted Y con Giovanni Y no nada más con eso Sino también Con su empresa Gracias por la información Qué bueno que me comenta Y Omar pues hay que tomar cartas en el asunto Hay que poner a la gente ahí afuera Que chequen Cómo están todas las cámaras de seguridad Y Y ver cualquier cosa sospechosa Para que no nos vayan a querer agarrar sorpresas Porque como lo dice Aldo Esta mujer es de cartas tomadas Muy peligrosa ¿Qué estás haciendo con ella aquí? No te metas con ella ¿Qué tienes pues? ¿Pero qué pasó? Mi amor pensé que me ibas a esperar ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste Ana ¿Cómo te voy a estar esperando? ¿Entonces qué somos? Nada No somos nada ¿Cómo que nada? Te vas a arrepentir Vas a ver Si yo no te puedo tener Nadie te va a tener Nadie No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me ves Me dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí Con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo Que ya no te crees Tú dime qué somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso Tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Teníamos un acuerdo, Joel ¿Qué está pasando? No, Ana, la verdad Esto se salió de control La gente estaba planeado Para hacer alguna cosa Y la gente falló Teníamos un acuerdo tú y yo Y la gente me falló Lo siento mucho Yo estoy fuera de esto No, pues no estoy contenta No Quiero que veas que por tu culpa Esto va a pasar Por tu culpa Ese no es ningún problema mío Ese es tu problema Y yo me retiro de esto Así nada más Te voy Tan solo dime qué somos Amigos Ok Ok Dime qué soy para ti Porque creo que no No está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Me dices te amo Entonces qué somos Si ya recorrí Con mis manos Tu dulce piel Entonces qué somos Si entre tú y yo Ya no hay nada Por conocer Entonces qué somos Tu amigo hace tiempo Que ya no te crees Tú dime qué somos Porque francamente Te juro Que no lo sé Si solamente voy De paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Y como nunca me enamoré Miren quién llegó Ya está aquí La quebradora La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La quebradora La quebradora La quebradora No la dejan de mirar Muévete Muévete mami Así Así Miren Miren la bailar Gozando está La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora No la dejan de mirar Miren la bailar Con ritmo y sabor Para Guadalajara Jalisco Miren la bailar Gozando está La quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora La banda le gusta más La quebradora Es buena para bailar La quebradora No la dejan de mirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual No la dejan de mirar Así La quebradora Se va para Mazatán La quebradora Hasta California se va La quebradora En Guadalajara está La quebradora En México encontrarás Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor Que me extraño Me pagabas con engaño Y por eso Y por eso Y por eso Me borbito Por la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera Que te ruegue quien te quiera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaño Me pagabas con engaño Y por eso Mi amor Que te ruegue quien te quiera Que me buscas Si ya no me quieres Que te ganas Con verme llorando Me arrancaste El alma en pedazos Y ahora en sollozos Me dejas morir Sabes quien Que mi vida es tu vida Que la tienes Prendida en tus brazos Si me niegas Tus besos Mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas Mi amor Yo te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos ¡Ey! ¡Ey compadres! ¡Bendidas sean las mujeres De la de Dios! Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clava Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin ver la sangre No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas mi amor Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobras La protagonista de mi no eres sola La que esperaba antes y estamos a solas La que el día es feliz y siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobras La protagonista de mi no eres sola La que esperaba antes y estamos a solas La que el día es feliz y siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi no eres sola La que esperaba antes y estamos a solas La que el día es feliz y siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas las horas Eso es mi madre Para mirar Por muchísimo cariño para mi Desde Mazatlán Sinaloa México América Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio Yo volví contigo, de veras te agradezco Que ya no estés conmigo, tú no vales mi llanto De haberte amado tanto, estoy arrepentido Hoy llegas que mis besos te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme, no perdí un poquito Que por nada del mundo, regresarías conmigo Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí Maldito sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Chiquitita, seguro Maldita sea mi suerte, porque te conocí Maldito sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me enviaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldito sea el momento, porque al final de todo Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier otro Te presumo, porque eres para mí una una reina Y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, te presumo, porque eres para mí toda una reina Te presumo, porque eres para mí toda una reina Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermos contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigrón, presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mía, si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira, si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor A lo que llamas amor Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Mi amor Mi amor Puestísimo Qué bueno, me da mucho gusto Pero en esta ocasión No le traigo tan buenas noticias ¿Por qué? Explíqueme por favor La muchacha que era novia de Giovanni Claro, una tipa muy problemática Me acuerdo perfectamente Viene a acabar con usted Y con Giovanni Y no nada más con eso Sino también con su empresa Gracias por la información Qué bueno que me comenta Y Omar Pues hay que tomar cartas en el asunto Hay que poner a la gente ahí afuera Que chequen Cómo están todas las cámaras de seguridad Y ver cualquier cosa sospechosa Para que no nos vayan a querer agarrar sorpresas Porque como lo dice Aldo Esta mujer es de cartas tomadas Muy peligrosa ¿Qué estás haciendo con ella aquí? Nada, no te metas con ella ¿Qué tienes pues? ¿Pero qué pasó? Mi amor, pensé que me ibas a esperar ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste, Ana ¿Cómo te voy a estar esperando? ¿Entonces qué somos? Nada, no somos nada ¿Cómo que nada? Te vas a arrepentir Vas a ver Si yo no te puedo tener Nadie te va a tener ¡Nadie! No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me ves, me dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no te quede ser Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¿Qué pasó? Teníamos un acuerdo, Joel ¿Qué está pasando? No, Ana, la verdad Esto se salió de control La gente estaba planeado para hacer alguna cosa Y la gente falló Teníamos un acuerdo tú y yo Y la gente me falló Lo siento mucho Yo estoy fuera de esto No, pues no estoy contenta Quiero que veas que por tu culpa esto va a pasar Por tu culpa Sí, ese no es ningún problema mío Ese es tu problema Y yo me retiro de esto Así nada más Te voy Tan solo dime qué somos Amigos ¿O qué? Dime qué soy para ti Porque creo que no No está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Me dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí Con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo Que ya no sé qué ser Tú dime qué somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Y por mí Y reba el ataque, la fuerza musical de Sinaloa La banda, Pirreco Miren quien llegó, ya está aquí, la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, no la dejan de admirar Muévete mami, así Mirenla bailar, gozando está, la quebradora La banda le gusta más, cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora, es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, no la dejan de admirar Con ritmo y sabor, para Guadalajara, Jalisco Mirenla bailar, gozando está, la quebradora La quebradora, la banda le gusta más, cuando se pone a bailar La gente no la dejan de admirar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, es buena para bailar La quebradora, no la dejan de admirar La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, la banda le gusta más, cuando se pone a bailar La quebradora, la banda le gusta más, cuando se pone a bailar La quebradora, en Guadalajara, está La quebradora, en México encontrarás Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mí una reina Y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento, y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mí toda una reina Y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía